Su padre nos envió una carta con sus nombres hace años. Fue lo último que supimos de él. Luego los vimos en la sección de deportes con su equipo de Pro Control. Y Bolín, nos encantan las pelis de Nagtag. Son muy divertidas. Sí, aunque la verdad no son comedias, pero... Yo podría ser un jugador de Pro Control o un actor o algo así si viviera en una mansión en Ciudad República como ustedes, chicos. No saben cómo es vivir en la calle. Deben ser rudos. Mako y yo crecimos en la calle. Fuimos vagabundos, nos unimos a una pandilla, luego vivimos en un gimnasio. ¡Oigan todos! ¡Miren quiénes están aquí! ¡Los hijos de San! ¡Mako y Bolín! ¡No puede ser! ¡Pasen! ¡Bienvenidos! ¿Es verdad? ¿Después de todos estos años? Chicos, ella es su abuela, Jin. ¡Ah! ¡Es maravilloso conocer al fin a mis nietos perdidos hace tanto tiempo! ¿Dónde está San y su madre? ¿Quieren decir que no lo saben? Lo siento. Los asesinaron cuando éramos niños.